Música Si queramos, es importante, es participar Fueres heroica de clase, casi prefiero bailar Llámame y por el tirofargo, llámame todo el papá O sea todo ese finito, no te salvará O que avisar, el traidor Este puede ser, el teo clasivor De cabeza, tengo un esquema, en un esquema, sobras ti Deja, natural, pues no parien de tan feliz Salto y todo, está perdido, nada queda por vender Ejando, no quede nada, nos veremos que perder Aseñados, por la desilusión Este puede ser, el teo clasivor Música Aseñados, por la desilusión Este puede ser, el teo clasivor Música 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 Música